Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Facundo Arena y hoy nos vamos a tomar 5 minutos para ejercitar nuestra creatividad en casa con los elementos que todos tenemos a nuestro alcance. Para el ejercicio de hoy solo necesito que tengas lápiz y papel y que pienses un poquito en aquellos miedos que te atacan durante el proceso creativo. A la hora de pensar ideas o de trabajar en tu emprendimiento, ¿cuáles son esos miedos que te acechan y que te hablan de esas vocecitas en la cabeza? Elegí uno y convertirlo en un monstruo y dibujalo en esa hoja. Dibujá ese monstruo con lujo de detalles y una vez que hayas terminado de dibujar al monstruo lo vas a empezar a intervenir con colores, con carteles, con otros dibujitos y el objetivo de todo esto es que lo conviertas en un monstruo gracioso, un monstruo que te haga reír. Y la idea es que despersonalices un poco ese miedo y que lo puedas abordar y ver desde un punto de vista un poco más positivo y creativo. ¿Listos? ¡Manos a la obra!